Hola mi gente como están por aquí les habla Ray Martínez Director de Venezuela y bueno espero estén bien, espero estén sanos, tengan salud Y bueno como ven en el título del video hoy vamos a ver como hacer, como armar una base de reggaetón de manera fácil Voy a comenzar con una cadena de tutoriales de como hacer ritmos Y bueno lo que ustedes me pidan estaré dispuesto a hacer tutorial Y bueno lo que tengo acá es una base de reggaetón que ya está disponible en mi canal y por acá en el link se los dejaré en la descripción del video Y bueno ya la base está armada pero les mostraré sonido a sonido que yo usé para ir armando esta base Les mostraré ya la base lista y después iré mostrando sonido a sonido para que vayan apreciando como se armó este beat Vamos a escuchar Bueno como podemos escuchar es un beat se puede decir que es simple Entonces vamos a ver que yo usé para o que se me ocurrió a mi para ir armando esta base Lo primero que yo usé o lo primero que saqué, el primer sonido que saqué fue un plug o un piano como un piano electrónico Como no sé como ustedes le digan Lo saqué de un plugin nativo del Fruity Lux que se llama Flex El de este que está acá, Flex Tiene bastante plug y es muy bueno a mi me gusta bastante Y los acordes que saqué fueron estos Bien, eso fue lo primero Ya para el segundo sonido que quise meter busqué algo que le diera como decir que fuera dándole sentido al beat o al ritmo Y conseguí esta campanita del plugin Massive que lo pueden encontrar por acá por YouTube Y encontré esta campanita y lo que hice fue esta melodía Y entonces ya mezclado con el piano con el primer sonido sonaría algo así Bien, ya tenemos como decir la base pues Pero necesitaba algo más Entonces decidí agregar y buscar y ir buscando sonido Y agregué este sonido es del Mini Arturia Mini Arturia versión 3 Tiene muy buenos sonidos en verdad que se los recomiendo Y lo que hice fue esta melodía O sea, un sonido por debajo muy bajito Y ya combinado los tres sonaría algo así Bien, ya yo tenía la base Consideraba que la base para mi estaba lista Estaba lista Pero comencé a agregar ya lo que fueron las baterías Lo que armé fue un Dembow clásico con una de mis librerías Y bueno, lo que armé fue este Dembow que está acá O sea, es muy simple, muy básico Y ya con todo sonaría O sea, con lo que llevaba sonaría algo así Ya luego, o sea, lo que agregué fue Este sonido que está por acá Que es como un PADS Pero le puse como un efecto Side the chain No sé cómo se pronuncia Pero con el Kickstart lo automaticé Y sonaría algo así Y tiene un cutoff que se va abriendo Se va abriendo, se va abriendo Y vuelve a cerrar Y eso es prácticamente todo Y ya en los sonidos que llevaría Sonaría algo así O sea, es muy simple, ¿verdad? Y bueno Ya por último Para Como decir Darle un acento O que La parte de los acordes Resaltase un poco más Lo que agregué fue Como decir Los mismos acordes Pero con un plugin Con un filtro Muy Muy cerrado Y le da como ese Ese toque Nada más cuando caen los acordes Y sonaría algo así O sea, es un plugin Muy cerrado Nada más para eso Y Le da ese toque A A A A los acordes Nada más En cada compás Escucha Y más nada Y ya por último Agregué fue El bajo Que es del Uno de los nativos De Fruity Lunes Que la mayoría Los usa Es de acá El 3X Oscillator Y Bueno Ecualizado Y mezclado A mi manera Y el bajo Sonaría de esta forma Eso es todo Ya O sea Como ven Podemos tener Uno, dos, tres A ver Tenemos Uno, dos, tres Cuatro Cuatro Cinco sonidos Y con eso Armamos la base Y ya Todo, todo Sonaría en conjunto Sonaría De esta forma Y otra cosa Que se me olvidaba Se me olvidaba Ya para la segunda parte De la base O sea Del coro Porque yo Armo el coro O el intro Y de allí De allí Comienzo a desglosar Lo que es la parte Del verso Del intro Y ya para esta parte Lo que hice fue Variar un poco Con un sonido De un stream Lo saqué Este sonido Lo saqué Del Xpand 2 De este Plugin Que está acá Xpand 2 Lo pueden encontrar En YouTube Es gratis Y lo que hice fue Esta melodía O sea Muy simple Básica Y Para darle Esa variación A la segunda parte Del coro Y Ya todo En conjunto Sonaría Algo así Y bueno Lo que les iba a decir Es que Ya el intro Ustedes Con los mismos sonidos Lo pueden crear Pero variando un poco Yo en mi caso Lo que hice fue Exportar El De Vogue La base Carmel Y le metí Un filtro Un filtro Y sonaría De esta forma Para el intro Lo que es el intro Y Como pueden ver aquí O sea La va a ser lo mismo Lo que cambia Es la El dembow Que está filtrado Y Sonaría Así Y Bueno amigos Como ven Una base Que se puede Armar rápido Yo por Por lo que me tomé Haciendo esta base Sin mentiras Ninguna O sea Duré como Media hora O un poco más Pero no No alcancé La hora En armar esta base Y luego Lo demás Fue Exportar los sonidos Porque me gusta Consolidar Cada sonido Para no consumir Tanta memoria Y Ecualizar Mezclar Y eso es otro tema Aparte Y creo que Muchas personas Lo hacen de forma Diferente Cada quien Tiene como decir Su Su manera Y eso es lo bonito De esto Que no hay una manera Correcta Nadie te puede decir No esto es así Esto es así Este mundo De la música Es algo que Es muy grande Es muy grande Cada quien Tiene su manera Y bueno Yo Arme esta base Así Nadie te va a decir No tienes que empezar Por el dembow Nadie te va a decir Tienes que empezar Por el bajo Cada quien Tiene su Su forma De armar Beats De armar Pistas De mezclar voces Cada quien Tiene su Su manera De hacer Las cosas Y bueno Amigos Esto es todo Espero que Les ayude Para las personas Que están empezando Para las personas Que tienen Dudas De como armar O que llevan Un beats Esto es un beat De reggaetón Sencillo Porque hay Múltiples Formas De reggaetón Hay danzador Reggaetón Hay tipo Musicólogo En fin Hay un Millones De formas De reggaetón Pero Yo escogí Este Para que Ustedes Sepan Que Como Yo armo Mis beats Entonces Por acá Abajo Les dejaré El link Del video Del beat Ya terminado Para ver Si lo quieren Escuchar Si lo quieren Apreciar Y bueno Espero que te guste Dale like Suscríbete Comenta En que te puedo Ayudar Y bueno Ya vamos Para los 2000 Estamos Falta poco Y bueno Espero que me Que me ayudes Y Espero que Espero haberte ayudado Así que bueno Chao Bendiciones Y Se me cuidan Se me cuidan Y saludos de Venezuela Bye bye